Los resultados han sido impresionantes, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos de poderle mostrar estos resultados a todos los caldenses, a todos los colombianos. Ha sido muy importante el trabajo de equipo que se ha venido adelantando, el gran esfuerzo que han hecho nuestros colaboradores para asumir el reto y el desafío del año 2020. Y eso ha permitido entonces que podamos decir con satisfacción que tenemos unos grandes resultados para los caldenses. Primero que solamente vamos a decrecer en unidades en un 5% en ventas y que vamos a cerrar posiblemente con más de 35.000 millones de utilidades y cerca de 21.000, 22.000 millones de pesos para transferencia al departamento para hacer inversión social. Yo estoy realmente sorprendido y orgulloso de todos los equipos que tenemos en la industria licorera de caldas, de la capacidad del equipo de mercadeo, de los equipos de planta, producción, de los mismos distribuidores, de hacer ese gran giro de 180 grados para poder hacer la inversión de los canales on, que estaban cerrados, hacia los canales off. Y poder a través de plataformas digitales llegar al consumidor final con nuestros productos de la industria licorera de caldas y así lograr con éxito este cierre de 2020 que va a ser muy importante.